Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte Todas mis canciones que hablan de amor, y yo sé que en un lugar, el corazón temprano Es el acuerdo de aquel amor, quiero tenerte a mi lado, saber que has estado De noche y de día, pensando en tu y yo, que me prometiste haberme partido Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a besarte Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a besarte, por ir a besarte Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, 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 por ir a besarte,